Tuvo que montar un operativo importante en la zona del Civi-Civi, ¿no? Sí, en últimas horas de la tarde de ayer ya teníamos novedades respecto de un posible golpe de agua de gran caudal dentro de lo que es el lecho del Civi-Civi. Funcionaron perfectamente las alarmas de alerta temprana, funcionó perfectamente el protocolo del Civi-Civi, donde intervino gente de Defensa Civil de la provincia, gente de policía de la provincia y gente del equipo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Después con el correr de las horas tuvimos que hacer el cierre de lo que es el Badén en la intersección de Irigoyen y Almirante Brom y del otro lado lo que vendría a ser la zona del cementerio de El Salvador. A la altura de la ripiera, razón por la cual tuvimos que montar un servicio de guardia permanente, tuvimos que trabajar muchísimo en el tema de la evacuación del interior del parque Civi-Civi. Por suerte tuvimos un equipo sólido, organizado, que trabajó perfectamente. El nivel del agua fue bastante, en algunos sectores superó levemente la primer terraza, producto de la gran cantidad de áridos y piedras de gran tamaño que fueron arrastradas por el caudal que traía el río, por las aguas intensas, como así también ramas y árboles. Al ir bajando el nivel pudimos comprobar que la obra resistió perfectamente, los gaviones, las terrazas, tenemos todo prácticamente intacto, es muy poco el mantenimiento que se va a realizar y vamos a reiterarle a todas las personas que a pesar de que haya bajado el caudal, la lluvia, por más tenue que sea, sigue en la parte alta, está lloviendo todavía y eso nos puede significar que en algún momento tengamos un aumento de caudal, lo que significa estar atento, estar alerta y hacer caso a las indicaciones de todo el personal policial, defensa civil, municipal, pero fundamentalmente antes que las indicaciones del personal que está afectado al orden del parque yo creo que la responsabilidad de cada uno de los vecinos tiene que ser mayor y tienen que ayudarnos a trabajar en las evacuaciones en los casos que sean necesarios. El hecho de que estos desagües arrastren basura y generen por ahí obstrucciones en las descargas que hay en el Civi-Civi, tienen que ver con una conducta que debemos mejorar, que debemos empezar a generar el no tirar basura, no tirar residuos a la vía pública, tratar de sacar las bolsas de residuos en los horarios correspondientes porque ayer en gran parte de la ciudad se veía como el agua arrastraba bolsas de residuos, sobre todo en zona céntrica, esa conducta la tenemos que mejorar, gran parte de las obstrucciones que tenemos en los desagües pluviales de la ciudad tienen que ver con el tema de los residuos que se sacan fuera de horarios o que se tiran en la vía pública generando este tipo de circunstancias que no hacen más que producir peligro.